La situación del emprendimiento en Euskadi, yo diría que tras unos años de crisis en las que todo el mundo en mayor o menor medida ha tenido cierta precaución a la hora de invertir o a la hora de plantear nuevas iniciativas empresariales, poco a poco sí estamos viendo que se está reactivando, que está recobrando el pulso. Y si hablamos de un emprendimiento innovador, de base tecnológica o industrial, nosotros desde el gobierno vasco, desde las PRI y desde los VIX, sí estamos viendo que está incrementándose de manera sustancial el planteamiento de nuevas propuestas en forma de iniciativas empresariales que nos vienen desde los centros tecnológicos, desde las universidades, desde los centros de FP, desde las propias empresas que plantean proyectos de intraemprendimiento o desde promotores y promotoras individuales. El número de propuestas de nuevas startups está incrementándose este último año de manera sustancial. Y de forma paralela, también estamos viviendo el nacimiento y la creación de nuevos fondos de inversión en nuevas startups y nuevas iniciativas empresariales, lo cual es un indicador muy claro de que en Euskadi hay propuestas de proyectos y nuevas iniciativas empresariales que merecen la pena y que tienen potencial de inversión. El programa BIND 4.0 es un programa de aceleración de startups, una iniciativa público-privada en la que el gobierno vasco, a través de la ESPRI y de los VIX, colabora con algunas de las principales empresas que tenemos localizadas en Euskadi, como por ejemplo Michelin, Mercedes, Iberdrola, Petronor, Gestamp, CAF, son grandes empresas que están colaborando en esta iniciativa. Una iniciativa que tiene como objetivo el poner a trabajar en común a grandes empresas que tenemos localizadas en Euskadi con startups tecnológicas de cualquier parte del mundo, de tal forma que las grandes empresas puedan innovar a través de las startups, pudiendo acceder a su talento, a sus tecnologías, a sus soluciones y en sentido contrario las startups puedan tener sus primeras oportunidades de mercado con la colaboración que tienen con estas grandes empresas que pasan a ser clientes de las startups y de sus tecnologías y de sus soluciones. Para todo ello, una vez al año lanzamos una call internacional por la cual las grandes empresas que colaboran en esta iniciativa plantean retos y buscan startups que puedan resolver las necesidades que tengan a nivel empresarial o a nivel de procesos de fabricación, por ejemplo. En cuanto a las principales novedades de cara a la tercera edición, yo comentaría sobre todo dos. En primer lugar, vamos a ampliar el foco de la iniciativa BIND 4.0 al ámbito de la salud también, de tal forma que los ámbitos en los que vamos a funcionar van a estar alineados con las prioridades estratégicas RIS3 del gobierno y plantearemos proyectos en el ámbito de la manufactura avanzada, de la energía y en el ámbito de la salud también. Y la segunda gran novedad es que las empresas colaboradoras van a pasar de ser 27 en la segunda edición a ser más de 40 en esta tercera edición. En la segunda edición de BIND 4.0, que se lanzó en 2017, concretamente en julio de 2017, lanzamos una call internacional para buscar startups de todo el mundo y a esa call acudieron 385 startups de 57 países diferentes a nivel de todo el mundo. A partir de esas solicitudes, las grandes empresas, en colaboración con el equipo técnico del BIND 4.0, procedieron a conocer a las startups que se habían apuntado, a hacer una evaluación de las mismas y hacer la selección final, cuyo resultado fue que 27 de las 385 startups presentadas fueron seleccionadas por una o varias de las grandes empresas colaboradoras, de tal forma que se establecieron proyectos en colaboración entre las grandes y pequeñas y el resultado final fue que de todo esto surgieron 40 proyectos en colaboración, que dicho de otra forma significa que se firmaron 40 proyectos entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, de tal forma que las grandes aprenderán a través de las pequeñas y las pequeñas tendrán oportunidades de mercado a través de las grandes. Desde el gobierno vasco, a través de la ESPRI, acabamos de lanzar una nueva página web del emprendimiento, www.apeuscadi.eus y va a ser una página web novedosa que va a tener sobre todo dos características fundamentales. La primera característica es que va a ser una página muy intuitiva, de tal forma que una persona que entre a navegar en la página web en función del perfil que tenga o en función de sus intereses, la página web le va a marcar una serie de itinerarios para que le dé como resultado aquello que está buscando en cada momento. Por ejemplo, cuando entro a la página web, si soy un inversor y busco startups, la página web me va a ir preguntando si soy un inversor, si soy una startup, si soy un estudiante o si soy una empresa, yo elegiré que soy un inversor y iré respondiendo una serie de preguntas para que se me den como resultados aquello que realmente estoy buscando. Y en segundo lugar, como segunda característica de la página web, es que va a ser un escaparate muy interesante para todas aquellas iniciativas empresariales, para todas aquellas startups que quieren darse a conocer o que quieren visibilizarse ante potenciales clientes o ante futuros inversores. Por lo tanto, toda aquella startup que sea innovadora, que sea de base tecnológica, no puede no estar en esta página web.